Pasan los días y la necesidad se triplica. Necesito su ayuda, me encuentro del trado de salud, necesito sangre, consumo de gente, soy el tipo ARH positivo. Mientras hay quienes cumplen la cuarentena en sus hogares, hay otros que la están pasando en una cama de hospital. Yo les gustaría que me ayuden con este tipo de sangre, por favor, porque mi hijo está bien delicado. Tras una necesidad mundial y escasez de algo tan vital, el pasado 22 de abril, la Iglesia Universal se vistió de solidaridad. En unión con el Banco de Sangre, el apoyo del Comando Departamental de la Policía, se realizó en las instalaciones del templo, una colecta de sangre en diferentes puntos del país, donde los donantes voluntarios pudieron ayudar. Estos acá con la señora. Nora. Señora Nora, usted acaba de dar la sangre. Sí, acabo de dar mi sangre y estoy muy contenta. ¿Qué le pareció esta experiencia? Muy bonita para mí, muy bonita de verdad, porque es la primera vez que dono y muy bonita. Para mí fue una hermosa experiencia y yo le invito a cada uno, sea hombre, sea mujer, venga, participe, done su sangre porque va a salvar muchas vidas. Estamos aquí en la sede nacional, aquí en la avenida Cañoto 259 y ya estamos preparando. Puede levantar las manos usted, aquí ya tenemos el grupo que está preparado, listo y dispuesto para empezar esta donación de sangre. Es un privilegio muy grande ayudar con un poquito a tantas personas que necesitan, porque gracias a un paquete de sangre podemos salvar una vida. ¿De qué lugar viene usted hoy día, señora? Vengo desde la avenida Banzer, segundo anillo. ¿Ha sido un impedimento para que usted sea parte de este donativo? No, no es ningún impedimento. Me han ido a recoger los pastores de mi casa con todas las medidas de seguridad y la verdad es que yo estoy muy satisfecha. Yo me siento muy contenta y muy bendecida porque dije no voy a ir solita, voy a ir con unas cinco personas y fue un éxito porque todas estamos aquí. Como se dicen que si yo no puedo ayudar con plata ni con comida, mejor lo ayudo con mi sangre y yo me siento contenta, fresa y feliz. ¿Desde qué lugar vino usted hoy día? Desde Los Lotes, de Los Lotes. ¿No importó la distancia? No importó la distancia ni esta cuarentena, aquí estamos para ayudar a los que nos necesitan. Cuando yo me enteré que iba a haber hoy donación de sangre, más que todo es un deber de cada ciudadano, ¿no? Porque hay personas que necesitan, que están en los hospitales, en terapia intensiva. ¿Desde qué lugar viene usted hoy día? Cuarto Anillo, Piraí. Me vine en bici. Pero aportando con su donativo. Claro, sí, también con la bioseguridad que tenemos que tener, ¿no? Porque lo bueno es que desde que ingresamos a la iglesia, tuvo una limpieza adecuada, barbijo, guantes, o sea, hay una buena bioseguridad. También no nos estamos exponiendo, ¿no? Fueron tomadas todas las medidas de prevención, desde el ingreso a las instalaciones, para así cumplir con los parámetros y protocolos de seguridad exigidos por las autoridades competentes. Feliz, ¿no? Contento por la actividad que se está realizando, en coordinación con las personas solidarias, ¿no? De la iglesia para el sufrir. Es que podemos hacer la donación de sangre, ¿no? Que es para las personas que más lo necesitan, ¿no? Que se encuentran en los diferentes centros de salud. Con la predisposición del comando departamental de la policía y el grupo GACIP, es que podemos ayudar y contribuir en algo, ¿no? Para aquellas personas que más lo necesitan. Hemos estado también nosotros tomando en cuenta, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad, que es lo más importante, y 100 puntos con la seguridad, ¿no? Alrededor de tres personas pueden ser salvadas por este gran acto de amor. Es gracias a estas colectas que nosotros como Banco de Sangre podemos seguir ayudando a mejorar y a salvar vidas. Decirles una vez más que muchas gracias que nosotros venimos trabajando con la iglesia y que gracias a estas donaciones es que nosotros podemos seguir sirviendo a la población. Entonces, una vez más, gracias a la iglesia. Sin duda, una jornada en la que muchas personas pudieron dar su ayuda a quienes más lo necesitan. La Iglesia Universal siempre ha apoyado el Banco de Sangre con otras donaciones. Y ahora, en esta ocasión especial de la cuarentena, hay una necesidad más grande todavía, ¿no? Y nosotros hemos atendido el pedido del Banco de Sangre. Estamos realizando la donación en varios templos nuestros y tomando también todas las medidas necesarias para poder hacer esta donación. La Iglesia Universal siempre a disposición del país para poder superar todas las dificultades actuales, tras la crisis humanitaria.